¿Crees que toda buena edad y todo perfecto viene de lo alto? ¿Tú que estás en un momento de transición ahora? ¿Preocupado o preocupada? ¿Crees que se han detenido todos los procesos? ¿Creen que todas las puertas se han cerrado? José estaba en peor lugar, estaba en la cárcel y de allá lo sacó Dios porque él es un Dios que obra de manera trascendental en la historia ¡Aleluya! Siento a Dios de una manera especial Siento a Dios de una manera especial de un modo trascendental Él va a orar en tu vida en esta noche ¡Creen amado! Alabado sea el nombre de nuestro Dios para siempre Vamos a cantar Milagroso Jesús Milagroso Señor Yo en este lugar de tu presencia Has de ser tu poder A los que estamos aquí Que lo que harás en mí Hay más para ti, hay más Yo en ti Recibe de Dios Recibe de Dios Esta noche lo que viniste a buscar Que lo que harás en mí ¡Aleluya! 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 En noche de compromiso con Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra 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 ¡Aleluya! Yo quiero que esta noche Usted le pida a Dios Váyase allá a lo último Que escuchó en el mensaje Y dígale a Dios ahora Dios Quiero las bendiciones De los collados eternos Díselo otra vez Grita, grita delante de Dios Como el siervo brava Por las corrientes de las aguas Grita delante de Dios Quiero las bendiciones De los collados eternos Aleluya Sí, sí Es lindo decirle Dámela Señor, dámela Yo la vine a buscar Y sin ella no me voy Lucha por tu bendición Iglesia Aleluya Dios está queriendo levantar en este tiempo Es un tiempo también De restauración Proféticamente vivimos tiempos de apostasía Pero Dios está queriendo en medio de ese tiempo Levantar y restaurar Una iglesia Que no tenga su vista En lo terrenal Aleluya, una iglesia que no tenga Su vista en lo de aquí abajo Una iglesia que tenga su vista honrada al Señor Aleluya Aleluya Líderes llenos del Espíritu Santo Actores llenos de unción Llenos de la palabra Llenos de avivamiento Bendecidos de arriba Bendecidos Con toda la ádiva de los cielos Ministros de Dios Ministros de Dios Ministros de Dios Líderes ungidos Bendecimos el ministerio pastoral De esta iglesia Para que pueda seguir ministrando Con salud en esta ciudad Bendigo desde aquí las iglesias Que predican la verdad En esta ciudad de Miami Bendigo a todos los ministros Que están involucrados Señor En proclamar tu palabra Pagando un precio fuerte Comprometidos contigo Señor Aleluya, aleluya Ministros sobre esos hombres y mujeres Que están sufriendo fuerte batalla En esta hora Batallas de salud Batallas en el hogar Conflictos Arqueros del diablo Que se han levantado Contra su vida Les hago retroceder ahora En el nombre de Jesucristo Que ninguna arma forjada Prospera contra tu vida Que ninguna arma forjada por Satanás Prospera contra tu vida Aleluya Aleluya, aleluya Tienes renovado en el poder de Dios Tienes restaurado en el poder de Dios Gracias mi padre Gracias porque vienen años de bendición Gracias Gracias porque el sol, la luna Y todo el sistema que nos rodea Se va a vincular a ciertos favores a ti Gracias de Dios Aleluya Aleluya, aleluya No es el dinero que tengas acumulado Es la gracia de Dios lo que te va a levantar No es la suma que puedas poner en el banco Porque si esperas por eso En este tiempo vas a poder poner poco Son los almacenes del cielo Que se van a abrir sobre tu vida Es la gente que Dios va a mover para bendecirte Alabado sea el nombre del Señor No son los recursos ni el idioma que tú abres Lo que te abre las puertas Es el poder del Dios omnipotente Ese Dios que te va a bendecir Aleluya 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 No es que hay uno que sea más grande que tú El que está contigo es más poderoso El que está en el mundo Aleluya Creo esa palabra Por eso dejaron puertas abiertas Cielos abiertos Abre los cielos Oh Dios Abre los cielos Sobre nosotros Sobre nosotros Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Señor Al destruir Zero Al destruir Oh Dios Derrámate Señor De esta fin de semana Es las iglesias representadas Aquí esta noche En Bayard, le Urqueda, en Paragüe Derrámate las iglesias de los pastores Que están aquí de Cuba De cada nación, pueblo, trigo y lengua Aleluya 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 Esta es una celebración Hoy recibimos esta palabra del fin Hoy recibimos esta palabra del fin Esta palabra profética es para nosotros Para los pastores aquí presentes Para las iglesias de crecer Para la voz de Dios también Somos ramas fructíferas en Cristo Aleluya Aleluya Hay presencia de Dios aquí hoy Yo creo que todo lo que está aquí está seguro Que el Espíritu de Dios Lo que está hablando esta noche Lo que está tocando esta noche Nunca será el mismo a partir de esta noche gloriosa Y te va a ir para la casa en unos minutos cambiados Tocados, renovados, salvos De la acechanza del enemigo Del peligro, de la muerte Esta es una noche de declaración de fe y de promesía De bendición alta, de bendición baja De bendición de grandes proporciones De grandes bendiciones El nombre de Jesús A todos los hermanos que recibieron como yo Y como todos esa palabra Digan un amén del alma Esa palabra es mía Esa palabra es mía Yo la recibí Gracias Pastor Moisés Por dejar de usar así por Dios Ocupen por quizás solamente un minuto o dos Tus asientos Sin duda alguna Dios reservó esta noche para esta iglesia Amor